Música Sin ti ya no puedo vivir mi amor Sin ti yo no seré feliz A ti te estaré esperando para que mis sueños se hagan realidad Las notas desgarran un dolor tocando esta triste canción Y espera la dulce llegada de ese corazón que me hizo feliz No sé cómo yo me enamoré de ti Sabiendo que tú ya tienes otro que ver Hoy te pido que tú vuelvas muy junto a mí Para vivir esa gran historia de amor Y perderte jamás Música No sé cómo yo me enamoré de ti Sabiendo que tú ya tienes otro que ver Hoy te pido que tú vuelvas muy junto a mí Para vivir esa gran historia de amor Y perderte jamás Música